...graves inundaciones en el sureste de Texas, las peores desde el huracán Harvey el año pasado. Desde el martes han caído hasta 15 pulgadas de agua en algunas zonas cercanas a la frontera. En Macale, en estos días el centro de la crisis por la separación de las familias migrantes, las inundaciones han sumergido carreteras y barrios enteros. Copiosas lluvias también causan estragos en el oeste de Pensilvania. Cayeron casi 4 pulgadas detonando un poderoso torrente que se metió a las casas, arrastró autos causando la muerte de una mujer de 64 años. Además, decenas de personas tuvieron que ser rescatadas. Al regresar en Noticias Telemundo...